Ven y abrázame Con todo mi amor Y te amo Y te necesito Frida Sofía llama de esta manera a Alejandra Guzmán Mientras la reina de corazones confiesa el dolor por el distanciamiento que vive con su descendiente Todo parece indicar que a la joven coach no le interesa Y es que a través de sus redes sociales Frida Sofía hizo público su sentir hacia su madre Utilizando fuertes calificativos en su contra cuando respondía a los comentarios de una publicación Gracias a Dios y a la Virgen saben que, cómo y por qué tengo más valentía al dar la cara y decir algo que me cala el alma Lo que más quiero en el mundo es una familia Pero jamás le haría pasar un infierno a un ser que no se lo merece Además prosiguió en su respuesta Cuestionando a los que la critican por haber renunciado a la maternidad Ya quieren el pinche baby shower con el asco de trepador y la golf de la abuela Al tiempo que puntualizó Yo no quise ser egoísta y cínica como mi mamá Porque tengo muy claro que el parir no te hace madre Y si yo no me considero lo suficientemente segura, capaz y sobre todo sana para tener un hijo No lo voy a hacer Guste o le cale a quien sea Asimismo le envió un contundente mensaje a aquellos que se meten en su vida y decisiones Cuando carguen la maleta me avisan cuánto pesa Mientras tanto sigan tirándole Porque me cae que a este punto mi pinche cudo es más antibalas Aquí sigo y seguiré Vale mencionar que conmovida hasta las lágrimas Alejandra Guzmán dio una entrevista en la que pidió a Dios Que alguien tuviera el poder de lograr que su familia vuelva a estar unida Pues es lo que más desea Contundente la primogénita de Enrique Guzmán También puntualizó que si lo que quiere la joven intérprete de Ándale Es arreglar las cosas a través del acercamiento y el perdón Ella ahí estará En un gesto enternecedor Alex tendió sus brazos hacia la cámara como si Frida estuviera allí Expresando con gran sentimiento Ven y abrázame con todo mi amor Yo te amo y te necesito Ven y abrázame Con todo mi amor Y te amo Y te necesito Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de me gusta pues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!